¿Qué tal? Nosotros somos Fourth Kind. El Cuarto Tipo. El Cuarto Tipo. Una vez yo tuve un encuentro de El Cuarto Tipo. Es una película. Es una película. Nos encanta. ¿No se llamó El Circo de Cepillín? No, cómo fue. Perdón. Nuestro estilo es muy diferente, más controlado, más paciente con la música y entendemos lo que estamos haciendo. Y les vamos a demostrar de lo que estamos hechos y porque tenemos talento, mucho talento. Música No, 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 no. Música Muy bien. Música 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 ¡Gracias! Les voy a ser sincero, no me hagan caso porque yo ya estoy viejo y soy ranchero y lo cualquiera, pero... Lo de las bocas pintadas sale extra, o sea, si no lo tuvieran, todos estuvieran igual de perrones. ¿No cree que no se va a olvidar de ellos? ¿Con la boca pintada? Sí, pero lo que voy a decir, mira, yo con Sombrero soy Don Che, Sombrero soy Jamito el Cartero. Así es. O sea, ellos con la boca pintada o sin la boca negra son de todos modos los mismos buenos bailarines que son. Es una opinión loca de un ranchero rico hacendado que soy yo. ¿Los tres trabajan en otra cosa? ¿Tienen chamba en otra cosa? Ahorita les estoy ayudando a mis padres, ellos tienen un negocio de yarderos en yarderos. Él trabaja en un warehouse y Manuel trabaja en retail. ¿Y en la warehouse que te puedes robar? ¡Ay, Don Cheto! ¡Jali, que no deja para robarme en Jali! No les diga eso, son muchachos disciplinados que hicieron un gran trabajo y los felicitamos. Yo también les doy el pase, Pepe. También les doy el pase. Cuidado, que me dejen a mí. Muchas gracias. Gracias, Boquestrieta. ¡Qué bonito! ¿Vio, Don Cheto? A mí me agarran en una warehouse y los dejo tambaleando de cosas robadas. Que se nos perdían las cajas. ¿Cómo se atreve en un programa familiar usted estar a favor del robo? Yo no estoy a favor del robo. Bueno, poquito mientras sea el robo sea a favor de uno. ¿Ve? ¿Ve la diferencia? Hablaron mucho de las bocas pintadas. ¿Por qué las traen pintadas? Pues no sé, a mí se me sentieron el beso negro y no se limpiaron bien, mi hijo. No. No sean... No sean... No sean... No sean...